Vuelvo a la embajada para seguir aprendiendo sobre Vietnam y las distintas manifestaciones de su cultura. El desafío es que ellos nos cuenten cómo vive una familia vietnamita en nuestro país. Nosotros somos una familia vietnamita y llegamos acá en Argentina hace dos meses y para nosotros esta es la primera vez que estamos en Argentina, fuera de mi país. A nosotros nos gusta la vida en Argentina porque la gente es muy amable. ¿Qué similitudes encontraron ustedes entre su ciudad y la ciudad de Buenos Aires? Para nosotros la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy hermosa y con muchos lugares turísticos. ¿Cómo es la cultura de tu pueblo? Y para nosotros tenemos la cultura muy diversa. Ustedes saben que nosotros tenemos 54 etnias y por eso cada etnia tiene diferente la cultura. Por eso todos juntos se produce una cultura muy diversa de Vietnam. Y bueno, ya que estamos en familia, vamos a cantar un tema en familia. Yo siempre digo que la familia es fundamental para el nacimiento de la patria y qué lindo que los chicos puedan vivir esto, que vivan nuestra cultura y vivan sus raíces. Bueno, en Argentina y en Vietnam cantamos el bailecito a los niños chiquititos. Este es el bailecito de los niños chiquititos, este es el bailecito de los niños chiquititos. Unos cantan como león, otros cantan como león, otros cantan como león, otros cantan como león, otros cantan como león. Este es el bailecito de los niños chiquititos, este es el bailecito de los niños chiquititos. La visita a la embajada fue también la oportunidad de encontrarme con Naam Quien vive en nuestro país y trabaja representando a una agencia de noticias de Vietnam Con él charlamos sobre sus actividades y vivencias en suelo argentino Contame, vos perteneces a un medio muy importante de difusión Sí, yo soy correposante de la agencia vietnamita de noticias Que es una de las principales agencias de nuestro país Es una agencia gubernamental O sea, nosotros somos un órgano oficial del gobierno de Vietnam Muy bien, y aquí ustedes informan todo lo que hace la embajada Lo informan a Vietnam Nosotros, mira, nuestra oficina acá en Argentina Lo que trabajamos es no solamente las informaciones sobre la actividad de la embajada nuestra aquí en Argentina Sino también informamos sobre la situación socioeconómica, política de Argentina Para que los electores vietnamitas conozcan mejor sobre Argentina Y no solamente de Argentina, sino también de otros países de América Latina En Vietnam nosotros tenemos un país donde tenemos muchos pasajes muy lindos Que muchos extranjeros cuando visitan Vietnam siempre quieren volver Claro, entonces yo también voy a invitar a todo Vietnam a que venga y visite Argentina El norte, el sur, el este, el oeste Argentina es maravillosa en todos sus lugares Sí, y además una de las impresiones que tengo mucho de Argentina es que Argentina es un país muy gigante O sea, sí, puede visitar el sur, que puede ir a la parte donde hay nieves Pero también puede ir al norte que tiene mucho sol Y allá por Iguazú que tiene unas cataratas muy lindas también O sea, en Argentina sí puede visitar del norte al sur Hay lugares, Argentina es maravillosa Sí, sí, sí Entonces invitamos a todos a que visiten esta Argentina maravillosa Claro, vamos a, los vietnamitas, cualquiera que puedan, tienen posibilidad de visitar Argentina Es una de las opciones muy lindas Argentina maravillosa, maravillosa Argentina Argentina maravillosa Dentro de las diversas manifestaciones de la cultura vietnamita También pudimos ilustrarnos sobre su vestimenta y sus trajes típicos Ah, a ver si nos puedes explicar un poquito ¿Qué significa cada vestido? Bueno, primero esta en rojo Significa para la felicidad y el suerte Y lo usan en ocasiones como el año nuevo Porque significa para el suéter para el año que viene Y esta tiene el flor nacional, el flor del loto Es el flor nacional de Vietnam Que es como representa a la mujer vietnamita Muy linda Y yo tengo el vestido blanco Que significa para la, representa la pureza Muy bien, hermoso vestido La flor del loto Me detengo ahí porque la flor del loto es la flor nacional de Vietnam, ¿cierto? Sí Y hay una linda leyenda alrededor de la flor del loto Es que esa flor sale del barro Que es muy, como un poco sucio Y en, en contra de ese color y todo Tiene un color rojo Y significa también la pureza Y que, y el fuerte Como es muy fuerte que sale del barro Y es tan linda Es un contrasto Luego de este recorrido y tantas muestras de cordialidad Llegó el momento de devolver gentilezas Y compartir junto a los hermanos vietnamitas Algunas pinceladas del carnaval norteño Y nuestra cultura popular Bueno, hola, hello, que alegría Hola, hola, ¿cómo están? Hello Buenas noches Buenas noches Bueno, un gusto tenerlos aquí en esta hermosa peña Es una peña norteña, la peña de los cardones Entonces hoy les voy a traer el carnaval El carnaval del norte ¿Sí? Algo muy bonito Que es para compartir con los amigos Gracias por venir y espero que se diviertan Aquí está mi amigo Zaratoga Bien jujeño él Y él tiene una bebida muy especial Que convidamos en todos los carnavales Trajo Zaratoga La bebida de la Pachamama Que es la bebida de la Pachamama Y vamos a convidarle esto al señor embajador Para que nosotros en el norte Le llamamos también una bebida espirituosa Y nos vamos metiendo en clima de carnaval En clima de fiesta bien argentina Siempre nosotros le damos un traguito a la Pachamama Se le da un poquitito a la Pachamama Y se le pide La Pachamama es la madre tierra Y para los carnavales le ofrendamos Le decimos Pachamama Santa Tierra Que tome y no me pierda Para Argentina y Jujuy Así como Van y Ha Nos mostraron las delicias del NEM Nosotros desafiamos al embajador de Vietnam A armar empanadas con sus propias manos Bueno, hoy vamos a hablarles un poco de las empanadas Esta es la base, partimos de acá La base tiene la cebolla, la grasa vacuna A esto le agregamos papa Es una de las empanadas que lleva papa Es una de las únicas empanadas Un poco de verdeo Y un poco de huevo Estas son las masas Con las que las vamos a simbar Le vamos a pedir al señor embajador De Vietnam Que preparemos una empanada ¿Te parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unidos bajo el mismo sol De maravilloso Cruza tu brazo, dame tu mano Toma la mía que nos une el amor Prosperidad, paz y armonía Para los hombres que trabajan Por un mundo mejor Unidos bajo el mismo sol Unidos bajo el mismo sol Terminamos la jornada compartiendo comida, canto y carnaval Aunando voces y testimonios de vida Entrelazados en el saludo de la ASEAN Y con el desafío de seguir potenciando nuestros vínculos culturales, económicos y humanos Vietnam y Argentina Tan distintos como similares Distanciados por la geografía Pero hermanados Bajo un mismo sol Oh 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 ¡Gracias!